¡Hola chicos y chicas! Bienvenidísimos a un nuevo vídeo de Cocoa Avalorios. Esta semana traigo una idea fácil, bonita y divertida para que puedas hacer miles de colgantes con los más peques de la casa divirtiéndos todos juntos. Estos colgantes que estás viendo están hechos a mano, no pesan nada y se hacen en un pispás. ¿Quieres ver cómo hacer el tuyo? Pues coge una hoja de papel y vamos a por ello. Para hacerlo como los míos tienes que cortar un cuadradito de 2 por 2 centímetros pero puedes hacerlo más grande si quieres. Primero junta un piquito con el otro de esta manera y marca muy bien esa raya. Ahora ábrelo de nuevo y márcalo por el otro lado. Habremos hecho una X en nuestro papel. Ahora coge esta esquinita y llévala al centro. Haz lo mismo con esta otra esquina. Y también con esta otra. Ahora parece que tenemos un pequeño sobre en nuestra mano. Fíjate bien, esta otra esquina la vamos a doblar pero al revés, hacia la parte de detrás. Vuelve a la parte de delante y vas a hacer de nuevo lo mismo. Lleva esta esquina al centro. Márcalo muy muy bien. Haz lo mismo con la otra de al lado. Lleva al centro también la de arriba. Y esta vez también vamos a doblar la cuarta esquina. Si lo has hecho bien por la parte de detrás verás un pequeño rombo chiquitito en la parte de arriba. En ese mismo lado vas a llevar la esquina de abajo hacia arriba, haciendo un triángulo. Y ahora fíjate, sube estas dos pequeñas cositas del lado y tira del papel hacia abajo. Y vas a abrir una patita. Haz lo mismo en el otro lado. Subes esos dos triangulitos hacia arriba y tiras de abajo. Es muy fácil. Ahora tienes que bajar esta parte de aquí. Y doblando ese pequeño rombo hacia afuera, vamos a doblar también el cuerpo de lo que sería nuestra pajarita. Como ves ya tienes la mitad. Ahora vamos a sacarle la colita. Si te fijas bien, ahí hay una especie de doblez. Así que yo con unas pinzas, lo que he hecho ha sido sacarlo hacia afuera, sujetando bien por las piernecitas o las alitas de este pollito. Y ya lo tendríamos hecho. Ha sido fácil, ¿no? Ahora abre un poquito, así, y divisa el centro de nuestra pajarita. Y justo ahí vas a hacer un pequeño agujero con muchísimo cuidado con una aguja. Dobla un poquito un alambre haciendo un ojal. Y mételo a través del agujero que hemos hecho. Con pegamento normal vas a poner un poquito en la parte de las alitas y vas a pegar todo eso muy muy bien. Así no se saldrá el alambre que acabamos de meter. Corta si tienes el exceso. Y haz un nuevo bucle en la parte de arriba con los alicates de punta redonda. Y esta parte es opcional. En mi caso, para que no se me estropee ni con el sudor, ni la colonia, ni ninguna cosa, le he puesto resina que se seca con luz ultravioleta. Se puede secar al sol y es muy barata. Para acelerar el proceso yo la he secado con la lámpara. Como ves, así queda de resistente y bonita. Y ya solo te queda ponerle una cadena. En mi caso, una de estas de bolitas que se enganchan con estas cositas que ves en el vídeo. Existen un montón de figuras de origami muy sencillas de hacer. Así que deja volar tu imaginación, elige la tuya y estas navidades, ¿por qué no? Regala colgantes personalizados. Si te ha gustado el vídeo déjame un super like, suscríbete si no lo has hecho y recuerda activar la campanita. Puedes ver más tutoriales como este en cocoatutoriales.com Y recuerda que tienes los links a todos los materiales en la descripción de este vídeo. Un abrazo muy fuerte allá donde te encuentres y recuerda que nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!